Iniciando, despertar de la tribulación. Compañeros pasajeros, si están leyendo esto, la nave Estelar Avalon al fin ha llegado a su destino. Testigo lo principal. Muchas cosas han pasado. Un amigo dijo, no te enfoques tanto en donde prefieres estar, que olvides sacar provecho de en donde estás. Nos perdimos en el camino, pero logramos encontrarnos. E hicimos una vida, una vida hermosa, juntos.